Me encantó esta experiencia, uno se sale de su zona de confort totalmente, quedamos bien contentos porque la canción en catalán suena súper lindo, el catalán es un idioma que al oído es muy interesante. La música, claro que nos ha conectado a todos en estos tiempos de alta sensibilidad y la música además que se está haciendo en estos tiempos creo que es la mejor que vamos a escuchar por mucho tiempo como seres humanos porque todo el mundo está parado, inspirado y con el tiempo para darlo todo.